Hola, ¿cómo están amigos Virgos? Seguro que disfrutando de un bonito día. En este video veremos por qué Virgo es el campeón de los debates. Los Virgo suelen ser conocidos por sus mentes analíticas y su atención al detalle, pero hay otro superpoder que posee este signo del Zodíaco. Unas habilidades comunicativas excepcionales. Desde pensadores críticos hasta campeones del debate, los Virgo tienen una facilidad de palabra que puede cautivar a cualquier audiencia. Pero, ¿qué hace que su estilo de comunicación sea tan eficaz? ¿Cómo consiguen expresar sus pensamientos de forma tan clara y persuasiva? Aquí exploraremos los secretos de los superpoderes comunicativos de Virgo, desde su capacidad para analizar ideas complejas hasta su habilidad para elaborar argumentos convincentes. El poder del pensamiento crítico en la comunicación. Uno de los factores claves que diferencia a Virgo como comunicadores excepcionales es su capacidad para pensar críticamente. Los Virgo tienen una inclinación natural a analizar ideas complejas y dividirlas en partes más pequeñas y manejables. Esta capacidad de desglosar las cosas y examinarlas desde múltiples ángulos es esencial para una comunicación eficaz, ya que le permite a Virgo identificar los puntos clave que quiere transmitir y articularlos de manera clara y concisa. Además de sus habilidades analíticas, Virgo también tiene el talento para elaborar argumentos convincentes. Pueden tomar la información que han recopilado a través de su proceso de pensamiento crítico y utilizarla para construir casos persuasivos para sus ideas. Esto es particularmente útil en debates o discusiones, donde Virgo puede usar su capacidad de razonar y su atención a los detalles para presentar un caso sólido a favor de su posición. Los Virgo son debatientes naturales gracias a sus mentes analíticas y atención al detalle. Se destacan en desglosar argumentos complejos e identificar los puntos claves que deben abordarse. Esto les permite hacer contraargumentos convincentes y hacer agujeros en los argumentos de sus oponentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!